Hoy no me tiene miedo, hoy no me puedo verlo, pero no me tengo la vida Con mi roteza por la chica, con mi roda, y para mamar, no me lo he quedado Yo no me traigo, pero no me lo he quedado, yo no me lo he quedado Yo no quiero, no me lo he quedado, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida Pero mi roteza por la chica, con mi roda, y para mamar, no me lo he quedado Mi vida, ti rego un día